Hola, este es un registro online del diario de temporada. Como ya saben, al acabar los cuatro primeros capítulos del diario, se les regala un set de conjunto. Cuando acaben el capítulo 2, se les va a dar cabeza y manos. Cuando acaben el capítulo 3, se les va a dar pies y hombreras. Y al acabar el capítulo 4, se les terminará de dar el resto del set. La parte más complicada de esto para mucha gente es hacer la GR20 en solitario. Esto ya que, solo con cuatro partes del set, mucha gente no sabe cómo hacer el daño suficiente para acabar la GR a tiempo y muchas veces terminan esperando a que las partes faltantes les terminen dropeando, lo cual a veces, si tienen mala suerte, puede tomar mucho tiempo. En este video, les vamos a enseñar cómo hacer esta GR20 con solo esas cuatro partes y el resto de ítems crafteados en el herrero y con básicamente gemas de nivel bajo. Esta guía no será detallada, ya que solo será una guía de transición para poder conseguir el set de conjunto y más adelante, con ese set de conjunto, hacer una build para poder hacer Tormento 13. En el caso del mago, tenemos el set de build. Como podemos ver en la imagen, tenemos cuatro partes del set de build. Tenemos armadura, casco, guantes y pantalones. Estas partes no son ancestrales y, así como nos han caído, las estamos usando. No las hemos editado para nada. Los ítems amarillos han sido crafteados con el herrero y estamos utilizando un arma poderosa de dos manos como arma para hacer daño. Tenemos las gemas básicas de color amarillo en la armadura y en el pantalón para poder tener más daño. En el casco tenemos gema blanca para poder reducir el tiempo de nuestras habilidades y en el arma tenemos gema verde para poder tener más daño crítico. En los ítems amarillos debemos tratar de tener inteligencia y vitalidad para tener daño y aguante y en la medida de lo posible tratar de conseguir daño crítico y probabilidad de golpe crítico. Las habilidades de esta build son estas. Pueden ponerle pausa al vídeo para poder verlas a detalle y poder copiarlas en el personaje que planen utilizar. Y la mecánica de la build es bastante sencilla. En realidad depende bastante de estar transformado en arconte que es la habilidad que está en el número uno. Cuando ustedes se transforman en arconte adquieren habilidades distintas. Todas las habilidades que tienen en arconte básicamente hacen daño excepto la habilidad que está en el número dos que les da una burbuja que les da aguante y la habilidad número tres que les da teletransportar para poder movilizarse. El resto de habilidades son habilidades que hacen daño y pueden spamearlas como ustedes quieran y van a hacer bastante daño y van a tener mucho aguante mientras estén con arconte. El problema es cuando dejamos de estar con arconte. Cuando dejamos de estar con arconte utilizaremos la habilidad del click secundario que tenemos que es desintegrar que va a hacer algo de daño pero no hace tanto daño como cuando estamos en arconte pero igual nos servirá. Tenemos las habilidades 3 y 4 que son habilidades que nos dan aguante y daño y que duran 10 minutos así que podemos castearlas ni bien empecemos la fisura y no tenemos que preocuparnos por ellas durante el resto de la fisura. Si morimos o algo por el estilo podemos volver a castearlas y nos van a seguir durando 10 minutos. Aparte tenemos teletransportar en el skill número 2 que nos sirve para movilizarnos y en el click primario tenemos agujero negro. La habilidad de agujero negro la vamos a lanzar sobre una gran cantidad de bichos y por más bichos que atrape el agujero negro vamos a tener bufos de daño y de aguante con los bichos. En realidad esta build se basa todo el tiempo en estar transformado en modo arconte. Mientras estemos en modo arconte podremos matar super rápido, teletransportarnos, tener mucho aguante y todo lo demás. Y mientras no estemos en modo arconte dependerá bastante de poder posicionarnos bien, matar con desintegrar y utilizar el agujero negro para poder tener un poco de bufo de daño y de aguante. Pero eso es todo podrán morir un par de veces mientras no estén transformados pero cuando estén transformados recuperarán todo el tiempo que puedan perder cuando hayan estado sin la transformación. Matarán muy rápido, se movirán muy rápido y eso es todo. Como ven en esta fisura no estamos utilizando ningún pilón para demostrar que la build funciona a pesar de que no agarremos ninguno de los pilones. Ustedes obviamente agarrarán los pilones y harán la fisura mucho más rápido. Y cuando tengan la fisura 20 hecha podrán tener el set de vir completo y cuando tengan las 6 partes de vir podrán hacer muchísimo más daño y tener mucho más aguante. Con el set de vir completo podrán matar en tormento 6, tormento 7 y cuando consigan el resto de ítems legendarios podrán llevar esta build hasta tormento 13 sin ningún problema. No se preocupen, más adelante nosotros subiremos un vídeo con el set de vir completo con todos los ítems para que ustedes puedan hacer su build de tormento 13. Y nada, esta build es bastante fácil de manejar, es un poco débil cuando no está transformada, pero compensa bastante bien con la transformación y le gana bastante bien a la fisura de nivel 20. Ojalá que esta build les haya sido de utilidad, si tienen alguna duda o algún comentario pónganla en la sección de abajo de comentarios y trataremos de contestar todas las dudas que tengan. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.